San Pesay Agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se cuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi sueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más, dulce amor, que llegaste a mí como un tiempo nuevo Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Música Hace ya tiempo que tu vida sigue igual Dices quererla pero todo sigue igual Yo estoy pensando amigo mío que la tienes que cuidar Porque en el mínimo descuido alguien la puede robar Yo te pregunto si la llevas a pasear Si aún la besas como hace un año atrás Y si ella tiembla de ese beso todavía puedes más Intenta todo lo que puedas Vuelvela a enamorar Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven y hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte que si no la quieres Me ofrezco diamante Que vale la pena Que es joven y hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte que si no la quieres Te ofrezco diamante Y de aquí en adelante Adiós tu amistad Que es joven y hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco nena